Despacito ¿Dónde cómo es? Ese es pues ahí ahí Claro, ese no tenemos que chocar Dale, a ver manejá Dale, manejá Mirá, estamos yendo para el árbol Mirá, dónde estamos yendo Mirá Ahí, despacito Bueno, manejá Escuchá lo que te dice tu papá Mirá, el árbol Para la izquierda, dale, para la izquierda ¿Y allá? Este es tu izquierda Hacia mamá es tu izquierda ¿Eso qué es? Un árbol, mirá Este hay que tener cuidado Es, es, es Eso es un palo Palo, sí Allá hay otro, mirá Ve allá, adelante Esperá, espera Ahí Sale por acá, por el costado La ollita está ¿Estás manejando? ¿Estás manejando? ¿Estás manchado? No ¿Estás manchado? ¿Estás manchado? No No No